Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos estamos en un domingo más con Vaquita. Hoy, domingo 30 de julio, tengo ya lista la información para todos ustedes. Así es que, amigos, quédense conmigo. Continuamos. Bien amigos, pues tenemos mucha información hoy para ustedes. Tenemos ya pagos que iniciaron desde la semana pasada y continúan próximos días. Nuevamente siguen cayendo pagos. Rápido, hablaremos de eso. También quiero platicar con ustedes de la pensión mínima garantizada, que este tema está dando mucho que hablar en estos días. Lo vamos a platicar también hoy. Un aviso muy importante del bienestar, amigos. La secretaria Ariadna Montiel lo dio a conocer en su programa del miércoles pasado y no se lo pueden perder porque tiene que ver con el pago de la pensión bienestar de septiembre. Es muy importante que escuchen este aviso. Y finalmente, amigos, como siempre, tenemos chismes, chismecito. Así es. Y bueno, pues ya, vámonos directo a la información. Quédense conmigo. Continuamos. Amigos, pues vamos a comenzar con el tema de los pagos. Muchísimas felicidades a todos ustedes que tienen y reciben una pensión. ISTE ya recibieron su pago el pasado viernes 28 de julio. Muchísimas felicidades, amigos. Y bueno, los que ya están ganadas son mis queridos amigos pensionados IMSS que el próximo martes primero de agosto puntual llegará su pago información oficial directamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como siempre les digo, si alguno lo recibe un poquito antes que les empiecen a llegar desde el lunes será porque es ex trabajador directo del Seguro Social o, pues, no lo sé, simplemente ustedes me mandan mensajes y me dicen Paquita, me llegó un día antes. Sin embargo, insisto, la fecha oficial es el primero de agosto, próximo martes. ¡Felicidades, amigos! Y bueno, ya acabamos con los pagos y vámonos a el tema que les quiero platicar hoy pensión mínima garantizada. Quédense conmigo. Continuamos. Bien, amigos, pues, ¿qué es este tema de la pensión mínima garantizada? Este término existe en la ley de pensiones tanto en el IMSS como en el Issste. En este caso vamos a platicar de la ley 1973 en el IMSS, que es la ley que actualmente todavía está vigente para muchas de las personas que se van a pensionar en estos años, años en adelante, todavía les va a tocar ley 73 y es esta ley que da una pensión mínima garantizada de un salario mínimo más un 11% extra. Pero esto solo sucede en el año que ya ustedes cumplen 65 años, que es la edad en la que el Seguro Social les otorga la pensión en un 100%, porque si ustedes se pensionan antes a los 60, no les dan el 100% de su pensión, solo les dan un 75%. Bueno, amigos, pero el tema de la pensión mínima causa mucha inquietud, sobre todo en todos ustedes, queridos amigos, que ya se pensionaron. Así es, porque me dicen, es que vaquita, esa pensión en este 2023, pues está muy atractiva, muy buena, 7 mil pesos, pero mi pensión es de 3 mil, o mi pensión es de 2 mil, o mi pensión es de 4 mil. Sí, amigos, es un tema bien delicado, son las cosas que el gobierno tiene que resolver, porque muchas de las pensiones actuales son ya insuficientes, se devaluaron con el transcurso del tiempo y necesitamos que se mejoren las leyes. Aquí nuevamente comentarles, insistirles que este año el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente tocó ese tema, alrededor de un mes o un poquito más, ustedes recordarán, y que dijo que habrá que revisar el sistema de pensiones, tanto en el IMSS como en el Issste. Pues vamos a esperar a 2024, que fue cuando él se comprometió, ojalá haya novedades para toda mi comunidad, de mis queridos pensionados. Ya nada más decirles que en el caso del Issste, la pensión mínima es de un salario mínimo. Ahí sí, no hay un 11% extra, como en el IMSS. Y bueno, amigos, ya con el tema de pensión mínima garantizada, pues ahí quedamos. Entonces, recuerden, no se puede igualar porque actualmente la ley no lo establece así. Solo existe pensión mínima garantizada cuando la tramitan por primera vez. Que quede claro este punto. Y bueno, vamos a hablar de otro tema. Aviso del bienestar. Muy importante para todos ustedes que ya reciben su pensión bienestar o ya la están tramitando. Pero, créense, porque este aviso lo hizo la secretaria Ariadna Montiel Reyes. Continuamos, amigos. Amigos, y así es. La secretaria Ariadna Montiel Reyes el pasado miércoles en su programa Bienestar Responde avisó que ya no va a haber pagos en ninguna tarjeta bancaria de otro banco. Solamente en el banco, en la tarjeta del Banco del Bienestar, a partir del mes de septiembre deberán de llegar todos los apoyos que tienen que ver con mis queridos adultos mayores, mis lindas personas con discapacidad y mis maravillosas mamás trabajadoras. Así como los demás programas. Pero ahorita nos concentramos en estos tres que nosotros son los que manejamos recurrentemente. Todos los apoyos del Bienestar ya van con tarjetas solo del Banco del Bienestar. Y aquí es importante que lo sepan porque si todavía no la tienen por alguna razón deben de ir a recogerlas a los módulos del Bienestar. Tienen ya prácticamente todo el mes de agosto para ir por esas tarjetas que aún no han recogido. ¿Dónde pueden saber a dónde tienen que acudir? Llamen a la línea del Bienestar al 806-39-4264 con su CUR para que les digan a dónde les toca recoger esa tarjeta que si no la tienen, urgente que vayan por ella. Amigos, ahí está el aviso. Y también decirles que aunque los pagos solamente vayan a realizarse en las tarjetas del Banco del Bienestar, sí van a poder cobrar en otros bancos, eso sí, pero con su tarjeta del Banco del Bienestar en cualquier cajero de cualquier otro banco pueden ir, pero van a tener que pagar su comisión. Y ahí pues ustedes saben que luego también batallan un poquito, que porque luego el otro banco pues no les entrega el dinero. Entonces pues ya nada más ustedes piénsenlo si van a hacer la fila a los bancos del bienestar. Y si no, pues a lo mejor vayan ahí a su cajero de confianza que ustedes saben que no falla y cualquier lugar donde reciban tarjetas, ustedes pueden comprar con su tarjeta del Banco del Bienestar. Amigos, terminamos este tema y vámonos al chismecito caliente, al chismecito rico, que luego no está tan rico. La verdad es que cada cosa que pasa en nuestro México mágico a veces nos hace enojar mucho lo que pasa, pero hay que tomarlo con calma y hasta con humor, si no, el que se enoja pierde. Amigos, quédense conmigo. Continuamos. Listo, amigas, amigos, pues le vamos a entrar el chismecito. ¿Qué pasó esta semana? Pues fueron dos cosas que nos informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ven ustedes que los demás medios no dicen nada. Entonces, él siempre nos está informando lo que pasa. Y pasaron dos cosas. Uno, nuevamente, la senadora Xochitl Galvez, que será próxima candidata de la oposición, pues que nos salió con esta sorpresita de que, no, 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 en México que no haya seguro para todos, que no haya IMSS, que no haya ISTE. Que no, que cada trabajador pague su seguro de gastos médicos. Así como ella paga, dijo, que paga 130 mil pesos de su seguro, pues que cada mexicano pague una cantidad, si no esa, dice que menos que 70 mil pesos. Amigos, ya nada más se los paso al costo lo que tienen en la cabeza estas personas para que se den cuenta que no conocen a los mexicanos, no conocen al pueblo, no nos conocen. ¿Ustedes creen que yo tengo un seguro de... ya ni digan de 100 mil, ni de 50, de nada? No, amigos. Si me enfermo, voy al similares. Entonces, así, esa es la realidad de muchos mexicanos y estos diciendo con la mano en la cintura, no, que cada trabajador pague su seguro de 100 mil pesos. Ah, y se los vamos a dejar en una rebajita que va a subsidiar el gobierno de 70 mil pesos. No saben lo que es México, no saben lo que están diciendo. Qué vergüenza de políticos los que tenemos. Ahí está el chismecito. Y ni tan chismecito, porque eso pasó y ella lo dijo. Por si no lo habían escuchado, aquí se los cuento. ¿Y qué otro tema, amigos? Ah, y encima, amigos, pues el otro tema que andan acusando a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador de quererle quitar la vida precisamente a la próxima futura candidata, Xochitl Gálvez. Con esa novedad aparecieron políticos de la oposición y periodistas que se prestan o que se venden para dar ese tipo de información y para crear miedo en la población. Lo bueno es que como el presidente nos cuenta todo, pues ya no les creemos nada. Ya sabemos cómo son unos verdaderos perversos sin escrúpulos. Bien lo dice el presidente, que solamente, ¿cómo dice él? La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Algo así menciona. Que eran palabras de Carlos Mocibaez. Pues sí, amigos, es que así, estos lo que quieren es regresar por sus fueros, regresar a la robadera y pues lo que no quieren es que llegue otro presidente, nunca llegara otro presidente como nuestro querido Andrés Manuel López Obrador porque es un ser único, pero al menos que tenga las convicciones el próximo presidente o presidenta de ayudar a la gente que más lo necesita, eso es importante. Que cada vez los mexicanos tengamos más derechos y sobre todo más la gente más desprotegida. Eso simplemente se llama humanismo y es algo que muchos en la derecha, en la oposición, no conocen, no saben qué es eso, no sienten, parece, como si fueran máquinas, ya no seres humanos. Amigos, ya no me voy a enojar, mejor vamos a tomar las cosas con tranquilidad, ser felices, tener buen ánimo. Amigos, aquí les traigo un pilón por si ustedes todavía no se pensionan y van a obtener una pensión pronto o en un futuro. Este dato es importante que lo sepan porque si ustedes quieren obtener una mejor pensión, les recomiendo que se esperen hasta los 65 años. Incluso si ustedes todavía dicen, no, pues es que yo estoy todavía joven, guapo, estoy en perfectas condiciones para seguir trabajando, pueden continuar laburando y eso permitirá que acumulen más semanas de cotización y puedan obtener una mejor pensión. Esa solo es una recomendación, pero si ustedes dicen, no, yo ya quiero estar en mi casa a descansar porque me lo merezco, pues sí, incluso desde los 60, en el caso de la ley del seguro social, lo pueden hacer, pero les toca una pensión más bajita. Y ya con esto vamos a terminar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Paquita Política. Bye amigos, chao, besos, mua. Adiós.